Durante estos cinco años, Milamor ha estado concentrada en la promoción de reformas que impacten positivamente en las condiciones sociales y económicas de la gente. Sí, con una visión nacional, pero también apuntalando aquellas propuestas que atienden la problemática local. Sería un grave error político y una grave irresponsabilidad que los legisladores que representamos a Tabasco concentremos nuestro quehacer legislativo y de gestión únicamente en impulsar los temas de la agenda nacional. Olvidándonos de promover reformas y gestiones que prestan soluciones a los grandes problemas de la entidad de precios, como el rezago en la pobreza, la falta de infraestructura, la falta de oportunidades para los jóvenes, la rapante corrupción y responsable manejo de las finanzas públicas, la incertidumbre desbordada y, por supuesto, el problema de las recurrentes inundaciones y de las altas tarifas eléctricas. Problemas todos que para el actual gobierno no parecen existir porque lejos de intentar reducir su incidencia, cada día lo que pasa se recorreza.